La artista urbana, la Rosmaría. Se anda rumurando por ahí, supuestamente, la Rosmaría está embarazada. Y como la Rosmaría tiene muy poco tiempo con DJ Samy, muy poco tiempo, ¿qué tienen la Rosmaría con DJ Samy? ¿A qué? ¿Un mes? ¿Dos meses? Público, ¿sabes? Público. Porque nadie sabe desde cuándo, desde hace qué tiempo ellos están comiéndose agachados. Pero ellos se publicaron, ¿qué? Hace dos meses, tres meses. Y se anda diciendo que la Rosmaría está embarazada. Y todo el mundo dice que como DJ Samy, la Rosmaría tiene muy poco. Dice que supuestamente, ese que no es como de DJ Samy. Y Mariachi Buda buscando sonido. Porque Mariachi Buda buscando sonido con Alhazá. Que supuestamente le entran a golpe. El equipo de seguridad de Alhazá le entró a golpe a Mariachi. Supuestamente, el equipo se lo comió vivo. Eso dice la Mariachi. Y viene haciendo una película de que ahora él está dando los contenidos y todo eso, haciendo los blogs. El Macarao, como que se atraca a aquel, va. Con una capucha. Dice que supuestamente tapándose los golpes que le dio el equipo de Alhazá. Mariachi Buda, como no pudo buscar sonido con Alhazá. Ahora dice, todo el mundo dice que la Rosmaría está embarazada. Vale, todo el mundo dice, joder. Pero si tiene muy poco tiempo, ¿por qué se embarazó tan rápido? Con tan poco tiempo. Y mira con el ex, tantos años duró. Y no se vio ese embarazo. Que sepa uno. Y ahora Mariachi afirma y confirma que DJ Sammy tiene que hacer pruebas. Tiene que hacer todo esto. Mariachi Buda se está buscando un problema. Ahorita aparece Mariachi Buda. Ahora tapado de arriba abajo. Como salió la materialita a la vez. Después que se filtran los videos. Que salió tapado de arriba abajo. Dando entrevistas y contenido. Ahorita sale Mariachi así dando toda la entrevista así tapado de pie a cabeza. Solamente por querer buscar sonido. ¿Qué tú crees de lo que dice Mariachi? Porque también Mariachi es como que son de la gente que como que si una mujer par ya se le dañó su carrera. Ya se le dañó su futuro. No, dice que ya que para. Que como que se olvide de la música. Que se olvide de todo. Y se ponga a vender patelitos. Que busque un carrito hecho y se ponga a vender ya ni qué. Que patelitos. Empanada. Porque Mariachi como de la gente que son. Que si. Que si una joven pare. Antes de tiempo. Luego tiene un hijo. Tiene esto. Ya como que ya está. Está ya. Ya como que se dañó su futuro. No. Estamos en un siglo moderno. La mujer que se dañó su futuro es porque ella quiere. La mujer puede tener 20 muchachos. Y si se dañó su futuro es porque quiere. Porque las mujeres pueden estudiar desde su casa. Pueden estudiar online. Hay demasiado curso. Demasiado curso que tú lo haces de tu casa. ¿Cuánto? Muchísimo curso tú lo haces de tu casa. Tranquilo. Relajado. Cuando tengas tiempo. Te pone ahí con tu computadora. Haces todos los cursos que tú quieras. Te informas de todo lo que tú quieras. ¿Sabes? Porque ya la Rosmaría. Supuestamente está embarazada. La Rosmaría está embarazada de DJ Sammy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque DJ Sammy es su pareja. La Rosmaría. A quien ha presentado. Es a DJ Sammy. Que hicieron una caravana. Un Median Tool. Diciendo que. Que no están juntos. Y después salen en una entrevista. Diciendo que sí. Que están juntos. Que se están conociendo. Que esto. Que lo otro. Ya está. Si tú estás con DJ Sammy. Tú puedes tener a verte a un muchacho. Y lo vende a un muchacho con DJ Sammy. Hasta que. Ustedes se dejen. Ya cuando ustedes se dejen. Ya. Eso es otra cosa. Pero el pobre Mariachi. Yo sé que Mariachi va a tener siempre problemas. Siempre el problema. Mariachi. Sí. Mariachi ha tenido mucho logro. Mariachi ha estado en mucha colaboración importante. Mariachi ha escribido. Mariachi esto. Lo otro. Mariachi ha dado su opinión. En mucha colaboración importante. Mariachi cobra. Un menudo grande. De parte de colaboración. Que se han dado mundial. Par de artista duro. Le copian a Mariachi. Pero Mariachi tiene que estar dejando. Como que opinar. Opinar como vaina con base. ¿Sabes? No está como queriendo. Siempre estar como en la paleta. Eso Mariachi tiene que dejar solo a Amelia. Que Amelia comente. Que Amelia esto. Porque eso fue. Lo que puso Amelia número uno. Como Amelia todo el mundo le comenta. Y todo el mundo dice lo que quiera de Amelia. Y Amelia le da lo mismo. Amelia no le dice que sale. Dice que trabaja en un siana de esto. Tú puedes hablar lo que tú quieras. Ay el Mariachi. ¿Qué vamos a hacer con el Mariachi? Y la Rosmaría embarazada. Ay Mariachi. Bueno. La Rosmaría embarazada. ¿Qué vamos a esperar ahora? ¿A Yailín embarazada? No. Creo que Yailín no. Porque. Se está rumulando por ahí que. A Yailín la está manejando. Bien manejada. A Yailín la están llevando por un buen camino. Vale. Que una loquera. Dice que. Un en vivo comentando. Que ande tatutá. Que esto. Que lo otro. Que no quiero discutir. Que lo que quiero es vivir en paz. Hacer dinero. Disfrutar. Vale. Pero. Yailín dice que viene dura. Viene fuerte. Pero Yailín tiene que ensayar mucho. Ensayar los conciertos y todo eso. Porque Yailín hace uno concierto muy seca. Muy seca. Muy seca. Uno concierto. Porque Yailín era bailarina. Como la perversa. Por eso que la perversa. Se roba el show en todos lados. En toda la tarima. Por eso ella se ha nominado ya mamá tarima. ¿Por qué? Porque la perversa bailarina. Y la perversa. Hace. Canta. Pero también te hace un show bailando. Que eso es lo que tiene que ser Yailín. Comenzar a hacer un show. Tirar pasos nuevos. Ponerse a crear pasos. Porque Yailín tiene mucho tiempo libre. Que no. Yailín tiene mucho tiempo libre. Esto no es que esto lo di un en vivo. Esto lo di a esto. Búscate con tus amigas. Con tu coro. Y házate. Baile. Cuando tú vayas a un tema. Llévate a ese grupito de amigas tuyas. Tú le pagas un por ciento. Pónganse a hacer baile. A ensayar pasos. ¿Sabes? Una coreografía. Algo bacano. Algo bonito. Algo diferente. Buen entretenimiento. No tose. Casi tiras ahí. Como que guapit guapit. No. Tú tienes que tirar buena música. Pero también tienes que darle. Entretenimiento a la gente. Y ponte a grabar. Anuel. Que te ponga a grabar con un par de gente. Hay par de boricuas por ahí. Que le tiran a Anuel. Anuel. Hamos un featuring. Que Anuel se monte ahí. Pero también que te monte a ti. Anuel. Que comience ese featuring. Remontándote a ti. Para que tu nombre vaya creciendo. Vaya escalando. Vaya escalando. Y vaya teniendo buena música. Bueno contenido. Para cuando tú vayas a una fiesta. Tenga música nueva. Tú estás sonando en todos lados. Que Anuel cada vez. Cuando quiera grabar con un nuevo talento. Con esto. Con Roche RD. Que te metan ahí. En milloneta. Que te metan ahí. Lo que sea tú dices. Milloneta. 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 Para cuando se hable de milloneta. Salga tu nombre. Que es adecuado. Tú vayas a tocar un party. Esa canción tú la toques. Que Anuel comienza a grabar con un par de gente. Y que te meta. Anuel puede grabar con Tali 8. Y Yailin. Comienza a grabar con un par de nuevos talentos. Y metete ahí. Para que tú tengas música. Música. Porque eso es lo que dice DJ Sammy. Ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Aprovecha que tú tienes el sonido. Aprovecha. Que todo el mundo está puesto para ti. Que tú haces algo. Tú ves que tú comentaste. Y todo el mundo buscando ese comentario. Ponte a lanzar música. Ponte a lanzar música. Que hoy se quiere mucho. Y mañana no se quiere. Hoy no quiere una gente. Pero mañana no lo quiere. Puede ser que tú te aburras. Puede ser que Anuel se aburra. Puede ser que tú hagas un tollo. Puede ser que Anuel haga un tollo. ¿Sabes? No se sabe. Ponte a grabar. Anuel que comienza a meterte en colaboraciones. Que no. Que te mete en colaboraciones. Mira a Brolio Fogón. ¿Cuántas colaboraciones hizo Brolio Fogón? Porque Brolio Fogón tiene que tener un repertorio. ¿Qué? Que un par de temas. Que chivirica. Que esto. Que lo otro. No. Ya tú tienes que tener buenas colaboraciones. Hay un par de gente por ahí que le tiran a Anuel para grabar. Anuel seguro dice. Eso no me da número. Eso no me suma. ¿Qué importa? No te sumo a ti. Pero le sumo a tu mujer. A tu pareja. Yailin tiene que ponerse a grabar. Ponerse a grabar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a la vida de Yailin? Ya. Metí en un piso. Haciendo directo. Metí en un piso. Haciendo un directo. Metí en un piso. Haciendo un live. Ponte a trabajar. Ponte a dar contenido. Metí en un piso. ¿Qué va a pasar? ¡Suscríbete al canal!